Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El debate sobre quién será el nuevo entrenador del Barcelona y sucesor de Valverde ha llegado a su fin. O al menos es lo que asegura Nico Jan Hogman, director deportivo de la Federación Holandesa de Fútbol. Confirma que Ronald Koeman podría dejar la selección naranja tras la Eurocopa si paga una cantidad no muy elevada como penalización por incumplir su contrato. Incluso no descarta que Koeman sea nuevo entrenador del Barça en lo que resta de año, si el chingurri tiene una serie de resultados negativos en Can Barça. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.